Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto saludarles en esta mitad de semana, miércoles 5 de junio del 2013. ¿Qué les parece si comenzamos con la información más precisa y oportuna de este día? Y comenzando con noticias muy positivas e increíbles en términos de salud, y es que un grupo de científicos argentinos y cubanos desarrollaron la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón, resultado de 18 años de trabajo y de la colaboración de un consorcio público-privado de investigación. La vacuna no previene el tumor, pero promueve su destrucción mediante la activación del sistema inmune del propio organismo. Bautizada como Rakotubtombam, la vacuna fue probada en ensayos clínicos controlados y triplicó el porcentaje de enfermos de cáncer de pulmón que vivieron dos años después de su consumo. La vacuna también es el resultado del trabajo de expertos del Instituto de Inmunología Molecular de La Habana y de científicos de reconocidas instituciones argentinas. Y continuando por esta línea de información en términos de salud, el Departamento de Servicios Humanos de Texas reporta que durante el año 2012, 89 personas murieron a causa del virus del Nilo y 1.868 contagios se registraron en personas. Christine Mann, quien es portavoz de este departamento, informó que este año no hay forma de predecir la gravedad de la temporada porque puede variar de acuerdo con el clima, el número de aves y mosquitos portadores del virus y la conducta humana. Cabe mencionar que en el estado ya se registró un caso, el primero de la temporada en una persona del condado de Anderson, quien se recupera de la enfermedad del tipo neuroinvasiva. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Damiana Viña. Gracias Nadia, bienvenidos a la información del clima. Hoy es miércoles 5 de junio y comenzamos por supuesto con el pronóstico del tiempo para ambos solaredos. La temperatura para hoy se espera con una máxima de 39 grados centígrados. La mínima hoy la esperamos en 23 grados centígrados. Estos valores se presentan en la escala Fahrenheit con una máxima de 102 y la mínima para hoy será de 74 grados Fahrenheit. En las condiciones de cielo esperamos que se presente un cielo parcialmente nublado, predominando en ambos laderos. Esto es todo por mi parte Nadia, en la información del clima volvemos contigo. Y en más información de Texas, como parte de la campaña Rock Check 2013, el Departamento de Seguridad Pública del Estado advierte que desde ayer y hasta mañana reforzarán la vigilancia en camiones de carga comercial para certificar que no violan las leyes de tránsito y viajan con las debidas medidas de seguridad y permisos de transportación adecuada. Lo anterior lo informó Steve McRaw, quien es director del DPS, por sus siglas en inglés, quien informó que la División de Tráfico es quien se encargará de inspeccionar durante tres días las licencias de conducir, el funcionamiento de los frenos, los neumáticos, las luces y las normas de carga, así como los libros de registro que documentan el tiempo que el conductor ha estado en la carretera. Y en términos económicos, durante mayo se incrementó un 4.39% el aforo vehicular en el Puente del Comercio Mundial comparado con mayo del 2013. Durante el mes pasado se procesaron 131.511 tráileres de exportación a Estados Unidos, mientras que en mayo del 2012 fueron 125.983, una diferencia de 5.528 tractocamiones, de acuerdo con las estadísticas publicadas en la página electrónica del Puente 3. Y bueno, como siempre, buscando a los líderes de Laredo y Nuevo Laredo. Y en este sentido los invito a conocer un poco de la historia de Blas Castañeda, un político de Laredo quien se ha caracterizado por su interés en el desarrollo económico y educativo de los jóvenes laredenses. A continuación, una parte de la entrevista que le realizamos desde su casa, misma que puede encontrar completa el próximo domingo en el periódico Líder Informativo. A mí, con raíces mexicanas, me da un privilegio trabajar tanto con la gente de Laredo como la gente del lado mexicano. Pienso que nos divide el río, pero no nos divide la manera de pensar y la ambición que tenemos. Yo todo el tiempo he visto que Blas Castañeda es una persona que se ha dedicado a prepararse. Como no había dinero, la única razón que teníamos nosotros para poder llegar a un nivel alto era educación. A mí no hay un minuto que yo no platique que no le diga yo a las familias, a los hijos, a los chamacos, que aún hay más, que se tienen que dedicar. Porque el mexicano o el americano, el lado americano, si estudia, puede llegar a cualquier alto que pueda llegar. No hay ni una meta que no se pueda achivar si se dedica la persona a dedicarse a su plaza. Y bueno, ya que estamos hablando de los líderes de Laredo, Texas, ahora toca el turno de los de Nuevo Laredo. Y con mucho gusto, felicito por el cumplimiento de 54 años de servicio profesional a favor de la salud y quien, por cierto, fue reconocido por autoridades municipales de la Sociedad Médica y Familiar, al doctor Pablo Ramírez Mujica, quien ha dedicado su vida a atender a las familias neolaredenses. Es importante hacer mención de que el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, entregó un galardón al doctor por su destacada trayectoria, pues siempre ha sido un hombre que predica con el ejemplo y muy querido por todos sus colaboradores y la sociedad de esta ciudad fronteriza. Y si los espectáculos quieres conocer, a Eliseth Flores tienes que ver. Gracias Nadia, esta es la información en los espectáculos. Muy atrás quedó su etapa de estrella infantil de Disney. Miley volvió a sorprender por su ropa y por lo poco que dejó a la imaginación al promover su nuevo sencillo al posar con un traje de baño negro. Lo que ha causado revuelo es que el traje de baño casi deja al descubierto su pecho, tal parece que ya se le ha hecho costumbre enseñar de más. En más información, quien ha decidido tomar unas vacaciones es la extrovertida Selena Gómez y es que este verano planea tomar un descanso en su carrera musical, una vez que concluya la gira mundial que realiza actualmente. Dice que la decisión la tomó con el fin de centrar sus esfuerzos en su carrera interpretativa que despegó a raíz de su participación en la película Vacaciones de Primavera. Hasta aquí la información de los espectáculos. Nadia, regresamos contigo. Ahora vamos a conocer las noticias deportivas con Alan Villa. ¿Qué tal, Año? Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sección deportiva y comenzamos rápidamente con la información de este día. Y primeramente tenemos que Omar Bravo, el jugador actualmente del Atlas, se mudará a las chivas. Con esto regresa al rebaño sagrado tras haber pertenecido a este equipo anteriormente. Y bueno, ahora buscan las chivas, salir del hoyo en el que se encuentran con la adquisición de Omar Bravo. Y en más información, Job Gein, que es el actual, bueno, hasta ahora director técnico del Bayern Múnich, anunció su retiro del club y también del fútbol tras haber obtenido los tres títulos con el Bayern Múnich. Tenemos, bueno, el Bundesliga, la Copa Alemana y la Champions League que consiguió con este equipo recientemente y ahora abandona el fútbol. Eso es todo por mi parte. En la información deportiva, Nadia, regresamos contigo. Alan, muchas gracias por toda tu información. Hasta que hemos llegado con el noticiero de este día, cuídense mucho. Yo los espero esta mañana con más noticias aquí, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!